¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no me andes tocando Mírala ahorita, este es mi esposo anda bien duraño Ese es mi esposo pero como no se quiere dejar que le amarre las manos Mi amor Después de todo lo que me ha hecho quiere andar en la lugar Usted como digo Mechito Es que mire, quítame cuenta yo quiero arreglar el problema con mi amor Si por mi no hay ningún problema ¿Cómo voy a pelear si el es mi esposo? Mariela No, no a un hombre yo tampoco a un hombre yo no le yo no le explico todo A un hombre no Le voy a hacer una pregunta No, yo compre Mariela Es para su vida para que arregle las cosas con él ¿Qué pregunta me va a hacer? ¿Quién besaba mejor? Carmelo ¡Ah! Solo oiga como la hacía gritar cuando la besaba No, son mentiras, son mentiras No creas todo eso Mi amor Oiga Besaba mejor Mencho que Eva ¿Ya va a gritar otra vez? ¡Cállese! ¡Cállese! Así la hacía suspirar cuando la besaba ¿Y qué habla? ¿Y qué le pasa a ese hombre? ¡Mire! Usted viene a mi cerca Mariela Mi amor Desde lejos veo tus labios y me dicen ¡Ven! ¡Ven! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Ni que fuera de las paletas De las chiquitas ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí va para donde usted! ¡Ahí va! ¡Ven! ¡Ya vio lo que dijo! ¡Ya vio lo que dijo! ¡Repítalo! ¿Qué dijo? ¡Vámonos! Mejor vaya a buscar a Carmelo ¡Ay no! ¡Eso no! ¡Eso no lo digan! ¡No lo digan! ¡Me van a enloquecer! ¡No lo mencionen! Si ella la enloquece cuando la besa ¡Ay Carmelito hermoso! ¡Precioso! ¡Perdona los Carmelitos chulos! Perdone los Carmelitos ¡Precioso! ¡Carmelito! Buñito ¡Pieñito! ¡Pieñito! Mi amor yo lo amo ¡Ay Carmelito hermoso! Precioso ¡Lindísimo! ¡Ay no! Y se lo revuelca en su cara ¡Aquí ahí tiene! ¡Ya oye ya! ¡No estén hablando mal de Carmelo! ¡No estén hablando mal de Carmelo Sí yo Sí te los digo Delante de mi no porque Te ama a Carmelo va No, no, no Por favor no lo mencionen A Carmelito no le falten el respeto Mi amor no le mencionan a Carmelito Pero él es su esposo también ¿Quién? Carmelito Ay si miento Si es mi esposo Carmelito es mi esposo Y así quiere venir a buscarme Que yo lo esté avanzando Usted, yo sé Se va a rebelar conmigo Ese Carmelito ya le había pegado con su bicho ¿Y cómo? ¿Y cómo pues? ¿Quién es mi la pobre amiguita? Mi amor Mi amor Mi amorcito No No Ay no Carmelito Así abraza a Carmelito Ay no lo mencionen a Carmelito No lo mencionen ¿Por qué no quiere que lo mencionemos? Porque no Porque él Porque él es su esposo Baja Él va a venir Él va a venir Y le va a sacar el petate Le va a sacar el petate Va a venir la calaquita Va a venir la calaquita Yo me voy Yo me voy Porque va a venir Carmelito El pobre alma de Carmelito Váyense Con un gran beso Se despidió Ella Así se despidió Usted es la futura vergüenza A usted le ven la cara Revés y derecho Así como esa mujer Dos días o tres días se va Tiene dos o tres gemelos Mire Se va Se lo tiene encargado a usted Séquese Dele Lo bueno es tener amigos como usted Que no apoyan a uno Si hombre Yo sé que Carmelo Él es Yo siento que Él va a ser más feliz que ustedes Dele Para eso estamos los cuates Después de la voy a llevar a la Mariela Que me la lava A la Mariela no me la miente O a Carmelo Tampoco Pero el carmelado afortunado Le quitó a la vieja Eh Menchito Yo siento que En unos seis días más Hasta la casa Él le va a quitar Gracias Juan Por estar aquí conmigo Este es mi amigo Y yo siento que a la Genesis De llevar buena comida Puede ser Si Las dos libras de pollo Que le comía antes Chepe Las libras de carne Eso que luego Le la va a reponer Al cien Es que yo quiero A la Mariela Yo quiero A mi chelita Ay bella Ay no Ya no la quiero Va pues Ya no la quiero Porque me está engañando Lo está engañando Me está engañando Me está engañando Conmigo Mire yo Le voy a dar un contejo Un Consejo Dame un contejo Pues Un contejo Uno, dos, tres Levanta allá Porque no viene Pica piedras Vamos a echar una soda O le echamos Un agüita ardiente No, una asusta Pobre invito Un agüita ¿Una agüita? Ahí vamos a ver Si la llevamos Del ardiente O no ardiente Yo no quiero tomar Es cierto Yo no tenía Por qué meterme ¿Por qué pasa el playo? Porque yo Lo que pasa Es que yo Andélojada con la Laura Y yo pues Casualmente Las vi por ahí Y vi que la Mariela Estaba pegando Pero cuando llegamos Estaban peleando un poco Con la Mariela Pero bueno Entonces vine yo Lo que hice Fue desapartarla Pero mire Cuando uno mira Personas así Mejor mire Agarra otro caminito Mejor que digan Aquí corrió Que aquí quedó Toda golpeada Mejor Pero igual Me dio tanta cólera Verlas a ellas dos Como se burlaban De la otra Y yo sé Hija Que se siente feo Pero imagínate Te golpeaban a dos Entre las dos Mejor no No hay problema No hay nada Aquí nada No hay nada No hay nada Espérenme aquí Voy a su casa Es que aquel día Que traje Y hasta allá Va a ir Y tanta Vamos No voy No Venga Si está conmigo Este Trajé un bolón Y ahí se me quedó Una ropa Entonces voy a traerla Porque la necesito Parece que te he visto Una mudada Sí Voy a traerla Ah va pues Aquí espérenme Vámonos Venga Amor Ya vine Amor Amor Ya vine Quiero café Fíjate amor Bueno Pucha Estúper Amor Amor Mujerón Ya anda A ver Que trabajo Una nación en el oriente ¿Dónde se han ido Señor del lunes? Ah Tiene ganas De trabajar No me vayan Brian Brian Vaya Amor Amor Ya vine a ver qué cuenta está haciendo aquí a ver qué cuenta está haciendo aquí a ver qué cuenta está haciendo aquí al ver está haciendo cuenta aquí que ya estaba adelantando mi pago cuánto me iban a pagar a ver cuánto vale el amor a través de este papel quiero decirte que te agradezco por todos esos momentos que pasamos juntos por tus sonrisas y por tu sufrimiento por este sufrimiento quiero contarte que ya no te puedo seguir ocultando esto nuestro amor ya no tiene futuro y no puedo seguir mintiéndote porque lado de nosotros no era amor era simple y sencillamente una costumbre quiero que seas feliz al lado de otra persona que te ame porque ya no te ame por no tener el valor de decírtelo frente a frente pero a través de este papel te estoy diciendo porque ya no me emociono de ti porque me alejo de ti para siempre adiós porque por qué por qué por qué por qué Yo te amaba, te amaba demasiado, porque no es mío, porque no haces eso, pues, yo quiero siempre hacerte feliz cada día. Darwey, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Se golpeó o qué? ¿Se hirió? ¿Qué le pasa? Lo que vine ayer aquí. ¿Ustedes papeles? ¿Y por este papel le está llorando Darwey? No, simplemente no es por eso. Mi esposa me abandonó, me dejó. ¿Qué es lo que tiene este papel aquí? Léalo tan siquiera. Ah, aquí está, no la había visto yo. Ay, hombre, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos un sufrimiento por tu vida y tu sufrimiento? Porque eso es mi mentira. Contarte que ya no te puedo seguir ocultando esto mucho por nuestro amor. Y ya no te anule a eso. Y no puedo seguir mantiéndote porque lo nuestro te da a amar. Sí, sencillamente una costumbre quiero meter al lado de otra persona que te ame porque yo ya no te amo. Y disculpa por no tener el valor de decirte el precio. Ay, a través de este papel te digo que tú eres el hombre más. Fuiste el hombre más honesto conmigo, pero aquí ya no te quiero. Buscarte otra persona porque... Ay, hombre, no, güey. Tienes razón. No, pero igual ya no, ya no es para tanto, ¿verdad, güey? Tú estás joven, chamaco, tú estás joven, hombre. Puedes seguir adelante. Pero yo apagaba con esa mujer. La mujer, ahora yo le doy una. Mañana puede tener otra, hombre. No se preocupe. Es más, mire, güey. Yo le voy a dar unas vacaciones para que usted se relaje, hombre. Y vaya viendo y poniendo el ojo de otra mujer. Hombre, Darwin, tranquilo. Mire, güey. Yo le voy a dar dos semanas de vacaciones. ¿Qué le parece? Y a lo mejor, pues, esta mujer, un día se arrepiente y viene de nuevo a buscarlo. Pero igual, y sin oro, lo que... ¿Qué me ha dicho en esa carta? Las penas son para desahogarlas, hombre. Si tiene ganas de llorar, llore, pero igual no se raje. Imagínese, me guardo unos días, pues, allí de chance, pues, si usted va. Ponga ahí, como dice, hombre, que se controle. Pero mire, güey. Por lo pronto yo me voy. Yo me voy. No, yo me voy. Pero, como le digo, usted tiene que ser fuerte, Darwin. Porque así es la vida, hombre. El amor no solo se gana, sino que también se pierde. ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo te amaba mucho, no, 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 no. Recuerda. Ay, qué... No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te me dijiste, mi amor? ¿Por qué no me di? Darwin, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó, Darwin? ¡Levántese! ¡No puedes! ¡Levántese, hombre! ¡Levántese, porque le pasan los hijoles! ¿Qué le pasó, Darwin? ¡No, Darwin! ¡Le esa carta! ¡Léela! ¡Mamá me abandonó! ¡No, Darwin! ¡Léela! ¡Sí, sí, la estoy leyendo! ¡No creo que mi mamá me haya sido capaz de eso, sinceramente! ¡Ya la leí! ¡Sí, ella lo ama, Darwin! Si usted sabe que mi mamá se ha comportado de una manera como usted, que nunca lo había hecho con nadie! ¡Usted sabe que por eso yo me puse feliz! ¡Pero por qué esta carta! ¡Léela! ¡Ya la leí! ¡Y sabe lo que dice! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué dice? Bueno, al final dice un adiós en lo grande, o sea, yo sé que es eso! ¡Vaya! ¡Qué significa adiós! ¡Adiós, Darwin! ¿Qué significa adiós en lo grande, o sea, yo sé que mi mamá se lo dijo, pero igual! Olga, por favor, mejor váyase, ya no quiero tener problemas... ¿Qué significa adiós en lo grande, o sea, yo sé que mi mamá se lo dijo, pero